Vamos, ¿nos trasladamos? Vamos, yo te acompaño. Nos vamos a sentar. ¿No me vas a dejar afuera del asado? ¡No! ¡Ah! Vamos, sí, Boris. Si hay alguien que invito al asado, somos vos. Hay ahí una sillita cada uno. Somos tus conejillos de India, ¿eh? No, por supuesto. A mí me gusta agasajar y realmente de un asadito con amigos no se debe privar nadie. Y el concepto del asado, ya todos lo sabemos, fue cambiando. El asado, tradicionalmente, es mucha carne y hoy, como lo dice el mono, lo dice Juani, cada vez se va metiendo más verduras, distintas cosas a la parrilla. Me parece que está bueno ese equilibrio, ¿no? Está muy bueno, está muy bueno. La silla está muy bien. Está muy bien. ¿Está segura que la llevo para abajo? ¿Está chequeado esto? Cuidado. ¿Con qué vas a empezar? Bueno, vamos a arrancar con temas churas, que es por donde arrancan todos, ¿no? Las achuritas. Corríganme ustedes si son de sacar primero las achuras u otra cosa. No, sí, sí, está muy bien. Sí, sí, sí. La mollejita la saco antes, por ejemplo, y el chinchulín lo voy intercalando. Eso es algo personal, ¿eh? Y el chinchulín si lo hago lo voy intercalando en el asado. Ahí va, bien. Bueno, tenemos tres variantes. Tenemos los chinchus que están acá, que ahora el monito me dijo algo que está bastante bueno sobre los chinchulines. Y te voy a armar ya la escala calórica de las achuras. Ahí empezamos como muy alto, ¿no? Y ya arrancamos, mirá. Uy, acá tengo una mollejita que recién la abrí y la puse acá porque Mati es un genio. Mati me dio una mano grande. Sí, ganó. Es groso. Así que, bueno, ahí está la mollejita. Mollejita número uno en calorías, chicos, lo tienen que saber. ¿En serio? Está en el tom. Mollejita le gana a chinchulín, chinchulín le gana a riñón. El riñón me parece que es una de las achuras. Más sanas. Exactamente. Buena fuente de hierro. Y uno de los consejos... ¿La molleja le gana al chinchulín? Molleja más o menos por unidad 120 calorías. Lo que tenemos después con el tema de... Ah, ¿podemos comer un par de mollejas? No, sí, se puede. Después viene el chinchulín con más o menos el rulito, anda en 80, 90. Y el riñoncito que ya viene por el lado de los 60, 70. Es casi 10 calorías el riñón. Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿Quiere preguntar? Maestro Partillero, para bajar esa cantidad de calorías que usted está transmitiendo, y a veces nos pone en duda si nos estamos cuidando. Si yo le pego una blanqueadita a la molleja o al chinchulín que queda un poco de grasa en el agua, ¿bajará? Baja considerablemente las calorías. La blanqueadita que dice el mono viene muy bien. El retirar... ¿Lo haces eso a veces? Lo hago, lo hago, lo hago. ¿Con leche o con agua? ¿Cómo lo hacen? Con agua, con laurel, grano de pimienta, un par de dientes de ajo, limón. Profe, otra pregunta. Ya que usted agregó la palabra leche a la blanqueada, ¿estaría incorporando o fortificando algún tipo de alimento? Hay poco, hay poco, hay poco porque es poco lo que puede absorber la carne de calcio si lo haces con una leche. Lo que sí está bueno es, les dejo un limoncito. ¿Y arrastra un poquito la grasa? No, la vitamina C lo que hace es, todo lo que tiene que ver con el limón, colabora con el hígado para que digiera mejor las grasas. El limoncito en el chor y el limoncito en las anchuras viene muy bien. Buen consejo. ¿Podemos almorzar? Para las rabas, para todos los fritos, también para las rabas. Para las rabas, para los fritos, viene bien. Muy bien. ¿Qué va a venir ahí? Concepto, concepto. Este es interesante. Me vengo para acá, ahora me pongo en el sol. Esperá, esperá. Sí, dígame. Diego, cuando hablamos de achuras, uno no se llena de achuras. Si hace una parrillada de achuras, bueno, sí, pero hay otros cortes. Más o menos, ¿cuánto, cuánto de cantidad por...? Bien, es buena la pregunta. Por cabeza. Lo importante del equilibrio es que dándole un poquitito, ya después podés complementar con otras cosas. Un rulito de chinchulín, un riñocito, una molleja, está bastante bien. Ahí tenés 250 calorías, no va a intervenir demasiado. Y es un gustito que te da desencuentro. Lo que está bueno es hacer esto que voy a hacer ahora. Miren, chicos, ahí hay grasita, una grasa que se llama grasa saturada. Entonces hay que rodearla con fibra. La fibra fermentable que tiene la calabaza y algo que es fundamental acá son los champiñones. Los champiñones, así como están en la parrilla, tienen sustancias que agarran ese colesterol y lo tiran para abajo. O sea que combinar por ahí las achuritas al principio con una fibra de una calabaza, de unos champiñones, ¿por qué no de unas cebollitas? Viene muy bien. Así que les voy a poner acá cebollitas, miren la combinación, miren la combineta. Entonces, achuras, acompañarlas con un poco de cebolla. Vegetales cocidos. Vegetales cocidos. Cebollitas, champiñones, calabazas, acompañado con las achuras al inicio. Vamos a sacar esto, vamos a sacar esto. Sí, pero nos van a arretar. Pero vamos a sacar esto, nos van a arretar. Escuchame, vamos a sacar esto. Mucho limoncito, mucho limoncito y viene bien para las achuras. Estamos en eso, Diego. Agarrá de ese lado que este lado como yo. Perfecto, perfecto. Ahí hacer un buen piso con los vegetales, no tengan miedo. No tengan miedo con los vegetales que ahí no va a haber ningún tipo de problemas. Nos vamos a tema carnes. Tema carnes. Acá les voy a traer primero la porción. Este, el vacío, es un lindo corte. Acá vamos al solcito a ponerlo, así corto un pedacito, chicos, para ustedes, lógicamente. El tema es que el vacío no deja de ser una carne que tiene ese... ¿Cómo le dicen a ustedes al veteado, ese grasita rico en el medio? Es el veteado, tiene un nombre técnico también. Sí, el Marvlin. El Marvlin. Exactamente. Sabés más vos que nosotros. No, pero yo te lo tiro. Mirá, este veteadito que tiene ahí es lo que le da el gustito al vacío. La verdad que sacar esto es una locura. Lo estás permitiendo. Lo que tenés que hacer es la porción ahí, mirá. Es un vacío finito. Vacío del fino. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es la parte de esta? Y si vos tomás el vacío, la pieza de vacío, vas a encontrar la parte más gruesa, después viene la parte más fina. Y creo que es esta que estamos viendo. Che, qué buen punto, ¿eh? Buen punto. Y te voy a servir el sinónimo, el vacío a vos. Vacío para Juani. Muy bien. Entra, Anita, para el señor. Me está en serio. Mono Ficero. Otro corte que... Me parece que salió perdiendo, Juanito. Otro cortecito que tiene ese marco. Ese lindo puntito ahí de grasita. Muy bien. Es un corte intermedio. Ni es tan, por ahí a veces, seco como un lomo, como una corita de cuadril que tiene menos grasa, pero también no es exageradamente calórico como otros. Muchas gracias, Diego. Tengo una pregunta con respecto a los cortes de carne. Sí. ¿No? Que algunos ameritan hacerlos más jugosos, sacarlos más jugosos, otros más a punto. Sí. El tema de los puntos de la carne, ¿incide la salud? Los puntos de la carne, por lo general, lo que van a incidir es en las partes más gastroenterológicas. O sea, por lo general, a un chico nunca rosita. Si vos confiás la fuente de la carne, y acá el argento tiene, y más afuera se come bastante roja la carne. Pero por lo general en niños se aconseja que sea gris. La carne siempre en color gris, porque si no puede estar expuesto... Y los grandes también, ¿no? Y adultos... Y los adultos se recomienda. Nosotros como nutricionistas, y desde Seguridad Bromatológica, este es el colorcito de carne que se recomienda. El que tiene Juanito ahí. Por ahí, para un adulto que quiere comer la marrosa, se expone él. Te puedo hacer una consulta muy técnica sobre lo que estás hablando. Cuando queda la carne jugosa, ¿pierde algún tipo de particularidad, propiedad? Ese jugo, ¿se pierde algo? O vice versa. Bueno, a mí en la universidad, en la facultad, lo que me enseñaron es que la carne jugosa es agua que no está dentro de la célula. Entonces, vas a perder un poquito de humedad y vas a perder un poquito de vitaminas que se van por ese juguito que se pierde al cortar la carne. Acá tengo otro que te voy a poner acá. Te voy a poner acá, Juanito. Un choclo. Mirá, este nivel de grano bien hidratado, lo logré gracias a consejos de ustedes. Si quieren, lo pueden dar ustedes. ¿Cómo hago para que el choclo, que lo puse a la parrilla, me quede tan hidratado así? Para la parrilla está bueno hidratar el choclo entero con el marlo, con la chala. Está bueno hidratarlo una media hora en agua, después escurrís un poquito esa agua. Lo que hace es transmitirle un poco de humedad al grano y también proteger del fuego, pero ya la chala, como la chala ya está hidratada, no se te va a quemar demasiado y protege un poco al grano del choclo. Y lo haces directamente, los vas rotando en la parrilla y los vas haciendo con chala y todo, ¿no? Espectacular. Espectacular. Y después le podés poner un 200 kilos de mate y queda rico. Bueno, mientras ustedes van hablando yo me voy a llenar de cosas. Le froto un ajo también, ¿eh? Le froto un dientito de ajo, ¿eh? Al choclo, probalo en la parrilla, muy buena idea, Hidito. Muy bien, el morroncito, vitamina C, buena fuente de proteínas, quizás para el lobo lacto vegetariano, porque viste que a veces invitas gente a comer un asadito y tenés un vegetariano que come huevo, es una buena opción para darle algo que lo llene, porque si no se va a quedar una parrilla que viste que no es contundente. Entonces los champiñones es una buena opción porque simulan bastante la carne. El huevo en el morroncito va muy bien. Y la berenjena también es digestiva, o sea, incorporar berenjena en un asadito es bueno porque todo lo que es amarguito, es más, los digestivos están hechos a base de alcauciles, berenjenas, porque tiene ese amargor que ayuda al hígado a laburar, así que berenjena está bueno. Bien cocida, ¿no? Obviamente también. Bien cocida. Miren, yo quiero mostrar el plato del mono. No toqué un pedazo de verdura. No, bueno, este es el concepto por ahí que... Tenemos que hablar, mono. Este es el concepto que se está manejando a nivel mundial. Es, está la carne, pero fíjate cómo se la fui rodeando mientras iba hablando de vegetales. No abandonar por el consumo tan cultural de carne que tenemos, pero sí empezar a rodear de otras opciones. No, y aparte uno está tranquilo. La idea de un asado también, Diego. O sea que vos me decís que en Japón ya están comiendo entraña con palito, ¿eh? ¡Ah, mirá vos! No, el Mediterráneo. Se equivocaron de... La dieta mediterránea está yendo mucho hacia eso, que es una de las dietas más saludables a nivel mundial, ¿sí? Diego, tengo una pregunta. Retomo lo que iba a decir. Es decir, comer tranquilo el asado, obviamente, sentado. Si tomás vino, obviamente, hidratarte con mucha agua. Bien. La idea de descansar entre corte y corte hace bien ese reposo de esperar o comer todos juntos. Bueno, por lo general, el asado lo que tiene es el arrebato. El parrillero saca mucho y todos quieren comer calentito y tiran mucho. No soy de esos. Bueno, vos sos bastante paciente a la parrilla, pero no es el caso general. A mí me gusta también. Yo me abalanzo mucho. O sea, 20 minutos mínimo te tenés que tomar para que el cuerpo diga basta. Entonces, me parece que arrancar, como dijimos, con los vegetales para después servir la carne, baja mucho la ansiedad. Me parece que es una buena estrategia. No sé cómo hacemos. Bueno, yo voy sacando los cortes de a poquito. Sí. Los que voy viendo, voy intercalando con achuras. Bueno, igual, esto te lo pregunto por el aire nada más. Entonces, también acostumbramos a arrancar con lo que se llama el matrimonio nosotros, el chorizo y la morcilla. Sí, lo dejé un poquito para después porque les envía churas. Ah, va después eso. No, está bien. Podría haberlo incorporado al principio, pero les envía churas. Ahí un choricito se lleva bastantes calorías. Andan 250 la unidad. Entonces, ahí yo por ahí cortaría rodajitas más chiquitas. Y la morcilla es parecido al riñoncito. Es un alimento que tiene grasita. ¿Lasito morcilla? Sí, hay una morcillita. Ahí les voy a traer, pero mirá. Mirá lo que te traje. Tejadito. Acá una corvina. Limón arriba. Este limón está haciendo que el hierro que tiene se absorba más. Acá no hay contras. La grasa de acá, olvídate adentro. Separás una grasa de un pescado y es una cruzidad. Es la mejor grasa que hay. Me metió pescado el hombre. Bueno, pero es distinto. Impresionante. Acá Mati me ha ayudado. Me dio un gran consejo que es, le mandá fuerte. Primero le ponés de un lado bien fuerte y después lo das huevo y te lo dejas tranquilito ahí. No lo sé qué es el pescadito. Y no se desarmó. Está perfecto, la verdad que está muy bueno. Muy duroso. Si querés cortate un pedacito, Juan, y de ahí. Sí, me estás atorando. Bueno, tenemos 15 minutos. Agarró como cuatro veces la copa. Sí, pero querés, esperá. Yo ya me perdí. ¿Estamos al aire? Sí. ¿Estamos en vivo? Estamos. Son las 14 y 14. ¿Estamos bien? Sí. No metí por ningún corte, nada. Estamos muy bien. Ah, sí. Mirá, qué bien. Bien. Vamos. Vamos con una, vamos con algo raro de parrilla, pero me parece que acá hay algo que para opción de Sofía Pachano con esto se va a volver loca. Unas paltas asadas a la parrilla. No te banco. Tomá esa. ¿No te gustó? A ver. Ahí está. Mirá, Sofía. Te me diga, ¿te gusta, Sofía, una paltita a la parrilla? ¿La tenías? Palta grillada con alguna vinagreta podría ser, ¿no? Muy bien. Muy bien, muy bien. Lo importante acá de la palta, lo que le da, por ejemplo, a palta, a Sofía lo que le va a dar la palta es esa grasitud. Esa grasitud que no va a encontrar, ¿viste? En cosas que por ahí... Son gustos. Eso lo voy a probar. Yo la palta la prefiero sin cocción. Yo te voy a decir, nunca lo probé, sí la he probado frita, nunca la parrilla. Y si Sofía lo está diciendo que sí del otro lado, como yo le choré las preparaciones vegetales a Sofía. Probala, monito, cómo anda. Pero escuchá, me digo, grillala, grillala un poquito más, tipo que quede el grilladito. Sí, es bueno. Como para que le dé un ahumado. Le tengo que dar una... Es verdad, por ahí ponerle... No le quiero poner aceite porque ya tiene la palta un aceite de oliva interno, un omega nuevo, muy bueno. No hay que agregar aceite. Pero no la arrebaté, la tendría que haber arrebatado un poquito más, me parece. Está bien, está bien, pero se notó. Ahí fallo, ahí fallo un poquito yo. Me gustó. Un vinagre con una pimienta, algo. Traje tres cortes que pueden ser protagónicos, ambos comparten algo que tienen más... Sí, faltaba el huesito, ¿no? Faltaba la tira de asado. Los tres comparten algo. Este fue un poquito de viaje, lo dejé un poquito más de tiempo, de lo necesario. Pero acá, ¿cuál es el concepto? Contás uno, dos, tres huesos y ahí cortás. Esa es la porción por ahí, si querés un corte un poquito más graso, como puede ser el asado. El pollo, lógicamente, si le sacás la piel te va a quedar más seco, pero en la piel reposa la mitad de la energía de este pollo. No hay contras. ¿Cómo? No hay contras en el pollo. El pollo no hay ningún problema, pero lógicamente que en la pielcita va a estar la mayor cantidad de grasa. Y lo que decimos con el pollo siempre, a diferencia de otras carnes... Ese te salió espectacular. Tiene que estar bien cocido el pollo. Este es el abondio. Sí, sí, claro. Tiene que estar bien cocido el pollo. Veo el punto de la bondiola este. A ver, es una genialidad de esto, lógicamente, yo sé hacer asado, pero Matías me la dejó casi determinada. Es espionada. Bondiolita de cerdo es otra opción más grasosa. Entonces acá te pongo los tres cortes que si tenés que elegir, yo elegiría uno de estos tres para rematar. Volviendo a lo que dijo Juani, que estábamos hablando los tres, el cerdo también bien cocido. También, también. Pollo y cerdo bien cocido. Exactamente. Ahí está perfecto. Encima, como lo sacaste, perfecto, porque está bien cocido, pero mantuvo las propiedades, mantuvo su jugo sintético. Tengo una pregunta, Diego Sibori. ¿El asado, al mediodía o de noche, cuándo cae mejor? Y yo te lo haría un sábado al mediodía. Yo comparto. Sábado al mediodía, porque digerís bien la proteína, si lo comés a la noche te quedás muy pesadito. Totalmente. Y el domingo ya es un día para ir bajando un poco y no tanto para pegarse a la mayores. Pero digo que todo el mundo come a sábado al mediodía. Bueno, vamos a generar el sábado al mediodía. Una cosa que le agreguemos la verdura, pero cambié el asado. Y te dejo un aperitivo. Y te dejo un aperitivo. Bueno, bien. Podemos aplaudirlo. Que, la verdad, el tipo acciones. No, no, me vine a las 7 de la mañana con Paz y acá. Sí, sí, sobre todo. Gracias, Mati. Gracias, Mati. Gracias, Mati. Te llevo un aplauso. Acción y teoría el tipo ahí. Demen. Muy bueno. Pero está lindo, es que no, no, y estaría muy bueno. Esperá, sentate y nos quedamos acá. Mientras nosotros nos quedamos acá disfrutando un poco del sol al aire libre, nos vamos con... Gracias, Diego. Bueno, nos quedamos, ¿no? Sí, sí. Nos quedamos acá. Bueno, tiene más recetas para más. Luego vamos con...